Hola, soy Converso y como os dije anoche, estoy en Valencia, en el Oceanográfico. La cámara es mi mujer. Yo sé que todos queréis verla, pero no la vais a ver porque ella no quiere, ¿a que no? Dice que no con la cabeza. Así que estamos pasando unos días muy buenos. Llegamos anoche y hoy hemos estado viendo todo tipo de peces, algunos muy raros. Hemos visto cosas de comer y cosas que no se comen, pero está realmente bien. Así que he puesto algunos vídeos. Y en fin, ¿qué queréis que os diga? Aquí no hay wifi, pero se está muy bien.